Ya me llaman los legueros con el frecón de mi pueblo Jaro y parche, parche y cuero, la de sonco y santiagueño Van surcando mi destino, corazón de peregrino Chango y orco, orco niño, chuchalo, bombo y camino Repicándome el pecho, no golpeaba monte adentro Cinco tantos sentimientos, alegría y sufrimiento No cae en mi, bombo y legueros, causa y furia sin miedo Jaro y parche, parche y cuero, la de sonco y santiagueño ¡Ay, ay, ay! ¡Qué suelen esos perches santiagueños! Atadito contra el viento Me abrazaste con tus dientos de tierra y de sal Madera de ancestral y arisco seivo ¿Cuál crees? Busca un sentido Alma mula en el camino Y un cacuy llorando un siglo Hasta encontrar tu sonido Cuando muera ya mi carne Cuando mi alma impregne el aire Que mi cuero se hace un parche Y al bajo vamos a tocarle Y al bajo vamos a tocarle No cae en mi, bombo y legueros Causa y furia sin miedo Jaro y parche, parche y cuero, la de sonco y santiagueño Y al bajo vamos a tocarle Y al bajo vamos a tocarle